¿Te gustaría probar la papa de forma diferente? El día de hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa papa rellena. En aluminio coloqué una papa mediana y realicé varios cortes. Bañé en aceite de oliva y sazoné con paprika, pimienta, sal y envolví para luego meterlo al horno por 45 minutos a 200 grados hasta que la papa quede blanda. Corté la papa a la mitad para luego quitar el relleno del centro y reservar. En un bowl coloqué la papa, agregué 30 ml de crema y empecé a hacer un puré. Añadí sal y pimienta para sazonar. Rellené de nuevo la papa con el puré y agregué queso marmoleado y al horno hasta gratinar. En una sartén caliente agregué el tocino con un poco de paprika y sofreí hasta dorar. Corté el tocino en cuadritos y una vez saliendo la papa gratinada, coloqué el crocante tocino, cilantro picado y acompañé con salsita verde. Y listo, a disfrutar. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará.